Pero eso se terminó, porque me van a ganar La final color azul, cada hora de la papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón de edad ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, vení, vení, cantá conmigo Que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi Toda la vuelta vamos a dar, vení, vení, cantá conmigo Que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi Toda la vuelta vamos a dar, vení, cantá conmigo